La emérita tiene una agenda apretada que trata de despachar antes de la fecha marcada en rojo para la princesa de Asturias. La reina Sofía, 84 años, continúa con su agenda privada de compromisos, esta vez en Tarragona, a pocos días de la mayoría de edad de la princesa Leonor. La madre del rey Felipe visitó la sede de Bank del Saliment de Reus para conocer de cerca todas las acciones que lleva a cabo la organización. La reina emérita realizó una visita como presidenta de la Fundación Reina Sofía, cuyas actividades están en gran parte en su agenda. A parte de la Casa de S.M.L., varias autoridades locales, entre ellas la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el subdelegado del gobierno en Tarragona, Santiago Castellá, recibieron a la suegra de la reina Leticia durante su visita. La monarca mantuvo una reunión con los líderes de la organización y tuvo la oportunidad de hablar con los voluntarios que ayudan a la entidad, cuyo trabajo es fundamental para su operación. Actualmente, alrededor de 40.000 personas de la región reciben ayuda del Bank del Salimé, además de sus actividades como miembro de la familia real. La esposa del rey Juan Carlos tiene una agenda intensa a través de la fundación que lleva su nombre. Esta organización está trabajando en proyectos relacionados con el medio ambiente y la salud, así como en la protección de las personas más desfavorecidas. Desde hace varios años, esta fundación colabora con los bancos de alimentos. Justo después de la pandemia, Doña Sofía realizó una gira por las sedes para conocer de cerca los desafíos que enfrentaron. Desde entonces, la abuela de la princesa Leonor mantiene una constante vigilancia sobre el progreso de la labor de los bancos de alimentos, quienes enfrentan numerosas dificultades. Desde el viernes pasado, la madre de Felipe VI no había una aparición pública. La última fue en compañía de la familia real en la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Tanto los reyes como Doña Sofía disfrutan de esta cita especial. Pero este año fue marcada por la llegada de la mayoría de edad de la princesa Leonor. El 31 de octubre es el día en que la heredera a la corona cumplirá 18 años. Momento en el que jurará la constitución ante las cortes y recibirá el collar de la orden de Carlos III. Es por ello que la emérita busca cumplir con sus compromisos antes de esta fecha tan trascendental para la monarquía. ¡Suscríbete al canal!